El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, encabezó la primera entrega de despensas del programa Apoyo Alimentario Nochebuena, el cual busca beneficiar a las familias sanandreseñas. Iniciamos con la entrega de estas despensas navideñas, mismas que buscamos sean de gran beneficio, de gran ayuda para ustedes en esta fecha tan importante como lo es la Navidad. La presidente del sistema DIF municipal, Lupita Cuautle, informó que antes de la cena navideña se entregarán más de 4.000 despensas para las familias de las diferentes juntas auxiliares. Más de 4.000 despensas se estarán entregando y pues muy contentos de poder compartir con todos ustedes y bueno, beneficiando a grupos vulnerables, como siempre hemos dicho, a las personas adultas mayores, a las personas que no tienen realmente pues ahorita en épocas navideñas con quien compartir con su familia un momento agradable. Todas las entregas se harán aquí en el DIF, en este espacio se estarán haciendo de todas las comunidades, de todas las juntas auxiliares y colonias, en diferentes horarios ya hay una programación. Las y los sanandreseños señalan que este tipo de entregas beneficia su bolsillo, por lo que este apoyo aseguran que lo ocuparán para la cena navideña, ya que en esta temporada los costos son elevados. Para el beneficio de las personas adultas sobre todo y pues muchas gracias porque están demostrando la solidaridad que hay para todas las personas, para compartirlo con mi familia, sobre todo con los hijos y sobre todo con mi mamá, que eso es algo pues muy bueno, muy bueno para estos días muy especiales. Finalmente el DIF del Mundo Tlategui deseó a todos los sanandreseños disfrutar de estas festividades y pasar una navidad agradable con familia y amigos. Deseamos desde nuestro corazón y desde este ayuntamiento de San Andrés Cholula que pasen una bonita navidad, que pasen bonitas fiestas decembrinas, sabemos que pues ha sido un año complicado, un año que nos deja experiencias, creo que no todo es malo, porque también hay que decir que el hecho de estar aquí, el hecho de seguir viviendo, también hay que agradecerlo y eso hay que agradecerlo siempre. Con imágenes de Diego Nava, Jennifer Vélez, Noti13.